No hemos conseguido Si te molestas lo que decimos No podemos ponernos a cero a tu enemigo Si te gusta y se lo puedo No parece bien No tengo que contentar No podemos ponernos a cero a tu enemigo 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 Y en la derecha, como un sol en el mar Y en el mar, su riqueza, nuestra ley, nuestra pobreza Son los que van a bajar, cuando se separa el fin la verdad Pero me vuelve a escuchar, a lo que se vio, tú que le piste Sin pararse a pensar, si defiende la que lo oprime Y en la derecha, y se cree que es su libre Sin pararse a pensar, si defiende la que lo oprime Sin pararse a pensar, si defiende la que lo oprime Sin pararse a pensar, si defiende la que lo oprime Gracias